Una de las preguntas de la mayoría de la gente es si es seguro el sudeste asiático, sobre todo mi familia, que está muy asustada cuando les dije que venía para acá. Y la verdad es que me siento muy segura, sobre todo porque es una religión budista. Entonces la gente es muy respetuosa y bueno, por lo mismo de la religión budista, el dinero no es importante, el dinero solo es una herramienta para tener comida, pero ellos no son ambiciosos, no buscan dinero. Por tanto no hay peligro de que te roben ni que quieran algo de ti, porque la gente es muy tranquila. Así que por eso estaba muy relajada y muy tranquila viajando por todos estos países. He estado en Tailandia, en Camboya, en Vietnam, en Laos, en Japón. La verdad es que con todos ningún problema, una seguridad absoluta. Y la verdad limpios, muchísimo más que nuestros países. Son extremadamente limpios. Nosotros somos los que tenemos malos hábitos. Cada vez que llegas a una casa o al supermercado o a cualquier tienda tienes que quitarte los zapatos. Los zapatos se dejan fuera, que están sucios y dentro de las casas llegamos. Entonces la verdad es una costumbre que me encanta, dejar los zapatos fuera y en todos los lugares. Era sorprendente. Pero bueno, en el top 10, los mejores en limpieza, sobre todo los japoneses. Es increíble como tienen las calles de limpia. Es otro país. No hay papeleras. No hay papeleras por ningún lado. Si te tomas una banana, un plátano, tienes que ir con tu piel de plátano todo el día, porque no vas a encontrar ni una papelera en la calle. Tienes que, si estás fumando, tienes un cigarrillo, te tienes que llevar tu colilla contigo. Y es así. La limpieza es muy respetuosa. Por tanto, ellos respetan mucho eso. Entonces, la basura en casa, en la calle o en cualquier lugar, no la tienes que dejar. Es increíble como piensan estos asiáticos. Y la verdad, en todas partes, la limpieza. He estado en hostales bastante baratos, pero muy limpios. Todo perfecto. No he tenido ningún problema. Excepto en la única. La única ha estado como en 50 hostales en estos meses. Bastantes. Y solo he tenido un problema. Y fue en una isla de Vietnam, Kat Ba. Y la verdad es que uno de los problemas de los mochileros, de los que todo el mundo tenemos, son de las chinches. Y sí, las conocí. Un día estaba en uno de estos hostales y me levanté con todo el cuerpo lleno de picaduras por toda mi espalda, mi cuerpo. Y dije, wow, las chinches. Así que hablé con la organización, con el director del hotel. Y bueno, negociando. Hay que negociar en todo. Les dije que esto no podía ser. Estaba muy enfadada. Así que me cambiaron al mejor hotel de la ciudad de 5 estrellas. Y ahí estuve. Y aproveché y me quedé 15 días en el mejor hotel de la isla. Porque estaban muy avergonzados con lo que había ocurrido. Y sí, bueno, puede ocurrir. Lavas la ropa. Estuve unos días con picaduras, pero no pasa nada. Así que esa fue una de las experiencias que he tenido. Pero en 50 hoteles, la verdad, en uno es bastante bueno, ¿no? El ranking. Y bueno, esta ha sido mi historia por hoy. Espero que la hayáis entendido. Aquí tenéis las preguntas. Y como sabéis, en mi página web están todas las respuestas. Así que, bueno, espero que darme un like, por favor, si os ha gustado mi vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Y si me queréis dar alguna donación para seguir viendo estos vídeos. Yo encantada de recibir vuestra ayuda. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Te perso. Te perso. Te... Te perso.